¡Hola familia! Bienvenidos a su canal Familia Notario Vlog El día de hoy les traigo el jugo número 21 del reto de la doctora Coco March Bueno familia, llegamos al jugo número 21 y el jugo número 21 se llama Yo Pude Bueno, antes que nada familia les quería dar las gracias Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos para las personas que son nuevas en el canal Bienvenidas a este su canal, gracias por ser parte de nuestra familia Y estoy muy agradecida con todos ustedes porque ya somos 306 Vamos por más familia, así que les quería dar las gracias y también darles el feliz año nuevo Y esperemos que este año sea mucho mejor con la bendición de Dios Bueno familia, así que estas son mis palabras y empecemos con el jugo Bueno familia, empecemos con los ingredientes de este jugo El jugo de hoy se llama Yo Pude, ya llegamos al día 21 Y los ingredientes que vamos a estar utilizando son Una montaña de hojas verdes, media piña mediana, dos tallos de apio Unos arbolitos de brócoli, dos limones amarillos, dos manzanas, cuatro zanahorias Un plato de pedazos de calabaza, un pepino con piel, jengibre y cúrcuma Ustedes se preguntarán, ¿por qué los limones los tenía con piel y también el pepino con piel y ahora ya los peló? Es porque mis limones y el pepino no son orgánicos Aunque aquí dice el pepino con piel, yo no conseguí pepinos orgánicos Así que por eso si sus pepinos, limones o hasta manzanas no son orgánicas Ustedes las tienen que pelar En el libro ella lo especifica que si usted no encuentra orgánicos es de pelarlos Y esa es la razón por la cual yo pelé mis limones y el pepino Así que empecemos con el jugo Bueno familia, aquí vamos a encender ya nuestro extractor Vamos a meter nuestra manzana Vamos a darle con todo Acá Otra manzanita Aquí tenemos la cúrcuma y el jengibre Vamos a echar acá Ahí está Estoy agregando los dos limones Recuerden hay que pelarlos Si no son orgánicos Y el pepino Vamos a poner las zanahorias También las zanahorias no son orgánicas Hay que pelarlas Y ahí va Vamos a agregar los arbolitos aquí El brócoli Recuerden siempre poner la mano Tuvimos bastantes anécdotas que siempre se salían A ver Aquí está Les quería dar las gracias familia por estar ahí A las personas que ya estaban suscritas Y que estuvieron esperando Ese último video de este jugo Yo ya no lo pude subir Porque lamentablemente familia nos llegó aquí Ese virus Y estuvimos enfermos Pero le doy gracias a Dios Que cuando estaba haciendo los videos Uno de los videos de los jugos Estaba uno para reforzar la inmunidad Yo le doy gracias a Dios y a la doctora Coco por ese jugo Porque yo siento que estaba Bien Nos ayudó bastante haber estado tomando esos jugos Y ya gracias a Dios ya Ya nos sentimos bien Pero siempre te pedirle a Dios Que nos guarden todo momento Miren Ahí va Yo le eché el brócoli Y aquí tengo la montañita de hojas verdes Que le vamos a estar agregando Yo le voy a echar esta Que es la Keo Y le voy a agregar también la lechuga romana Esta es la montaña de hojas verdes Que yo le estoy agregando aquí a mi jugo Ustedes pueden elegir Que tipo de hojas le pueden agregar Le pueden poner espinaca Ya le pusimos la calabaza Se quería salir Ya familia Aquí está Miren como va saliendo nuestro juguito Que color irá a quedar Ya Felicidades para las personas que están haciendo ya su jugo número 21 Felicidades familia Llegaron A la meta Ya 21 días A base de jugo Ya próximamente estaré subiendo nuevos videos De recetas Y le vamos a poner un poquito más de fuerza Ahí va Creo que nos va a quedar como un juguito verde Y ahí dicen ustedes Que color creen que va a salir el jugo el día de hoy Miren Aquí están Todas las tiritas verdes que yo le estoy agregando Pero no se salga No se salga Espero me hayan tenido Un Año Un feliz año nuevo Que hayan despedido con bien El año Y siempre dar gracias a Dios familia Que el es el único que nos puede guardar en todo momento Más ahora las cosas que se están viviendo Bueno Aquí vamos Recuerden Que siempre le doy la segunda pasada Para sacar un poquito más De jugo A todo esto que nos ha quedado acá Yo le doy la segunda pasada Y así podemos sacar Más juguito Para aprovechar Aún más Nuestros vegetales Miren Aquí va Miren Y ya está ya Así que vamos a sacar todo esto Lo vamos a poner aquí Y vamos a ver cuánto nos sale Miren Nos había quedado Todavía un arbolito más Ahí está Vamos a apagar acá Y vamos a preparar ya todo esto Aquí Bueno Y vamos a empezar con la segunda pasada Miren Esto es lo que nos ha salido Ahorita en la primera pasada Ya les voy a mostrar Todo lo que sacamos ahorita Para la segunda Miren Todo esto es lo que salió Así que vamos a aprovechar Más Lo que tenemos aquí Para sacar un poquito más de jugo Y tener más jugo para el día Bueno Familia A empezar con nuestra segunda pasadita Para sacar un poquito más de jugo para el día No encontré la cuchara Como siempre lo Miren Pero Esto está bien No me muevo Miren Lo mejor salió Miren No se había molido todavía bien Miren Salían pedacitos todavía De lo de la calabaza Este consejo Este consejo se lo agradecía A Elsa Reyes Que siempre Ella me dio este consejo Que ella era lo que ella hacía Así que Muchas gracias Por este consejo Miren Todavía salían Pedazos de nuestro apio Aquí vamos a aprovechar Todo Lo que necesitamos Es que no salga Suficiente juguito Para el día Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver El chiquito ahí Ya moliéndose Estaba dudando Que me iba a ayudar Bien esa cucharita Pero sí Mira Nada Bueno familia Algunas sugerencias De ustedes Que videos Quieren Estar viendo Que recetas Quieren ver Ahí me lo pueden dejar En los comentarios Yo siempre voy a tratar La manera De Contestarlos Lo más pronto Posible Que pueda Así que me gustaría Saber Que es lo que Quieren ver Que receta Ustedes Díganme Ya Dejaría Dejaría de hacer Un video Si no se Ni un video Si no se Cagarse Ahí va Ya falta poco Y listo Y listo Con las botellitas Bueno familia Vamos a ver que color queda A ver una movidita Juguito verdecito Vamos a mover bien Y vamos a Pasar nuestras botellitas Están las botellas Vamos a ver Cuántos juguitos nos salen No, miren Aquí esto fue lo que ya salió con la segunda pasada Y vamos a ver Cuántas botellitas salen Ahí tenemos La número uno Vamos por la número dos Y aquí va la otra Creen que sale completa O que no Vamos a ver si sale Y si salió Ahí está Bueno familia Aquí están nuestras tres botellitas Del jugo número 21 Del reto de la doctora Coco March Este es el jugo yo pude Bueno si les gustó el video familia Regálenme una manita arriba Si tú eres nuevo aquí Y no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y nos vemos en el próximo video Bye Bye